dicen que dios creó a los gatos para darnos el placer de acariciar a un tigre el día de hoy 20 de febrero se conmemora o se celebra el día internacional del gato todo esto porque en el año de 1993 chelsea clinton la hija de bill clinton adopta un gato de nombre socks socks porque en inglés significa calcetines y era un gato negro con las patitas blancas sus guantecitos como a veces se le dice cuando bill clinton gana las elecciones del año 93 y toda la familia se muda a la casa blanca socks se va con ellos se muda con ellos lo que lo hace un gato muy importante y extremadamente querido por los americanos y después por el resto del mundo al grado en que le empiezan a llamar el primer gato 18 años después hablamos de 2009 por problemas de salud principalmente cáncer se tiene que inducir la eutanasia socks lo que naturalmente deja en luto a la familia y a muchas otras personas en el mundo y a partir del siguiente año en honor a socks el 20 de febrero se empieza a conmemorar o a celebrar el día internacional del gato lo curioso es que no solamente se acepta en eeuu sino en muchísimas partes del mundo de verdad es un día internacional pero no nos quedemos hasta ahí el gato no es solamente un animal muy querido no es un animal al que le han escrito poetas diferentes autores hay quienes dicen como Ernest Hemingway que un gato lleva a otro que un maullido te acaricia el corazón entonces todas esas cosas naturalmente nos dejan ver lo importante que resulta ser el gato en la actualidad pero también lo era desde hace miles de años los egipcios que es una tremenda civilización la primera gran civilización del mundo tenían en una absoluta veneración a los gatos el gato era símbolo de protección en el más amplio de los sentidos porque era según ellos la reencarnación del dios ra después ellos confirman que no era del dios ra sino de la perdón no del rey del dios ra y después confirman que era de la diosa bastet ok esto empieza a generar cierta confusión en la creencia de los egipcios porque no creían que un animal pudiera ser portador de los saberes del poder de un dios pero se dan cuenta que el gato es un ser tan poderoso tan audaz tan inteligente tan independiente que sin duda alguna era digno de recibir este don este poder ser el portador de un dios entonces ellos lo empiezan a venerar incluso lo empiezan a momificar principalmente para las personas de un rango muy alto pero el gato se vuelve el animal más domesticado en el antiguo egipto y cuando las personas una familia perdía su gato entraban en un luto que incluso llevaba a una fuerte tristeza demostrada a través de rasurarse las las cejas cuando una familia estaba rasurada de las cejas se podía entender que habían perdido recientemente a su gato lo que nos demuestra la importancia social que tenía el gato en las familias egipcias y con el paso del tiempo naturalmente nosotros también lo hemos aceptado lo hemos querido incluso nos dicen que los gatos nos enseñan a amar sin poseer no que cuando entiendas el amor de un gato es cuando de verdad sabes amar entonces si tienes un gato un michi como le llaman monina ya se fue este pues disfruta y pasa un bonito día internacional del gato bye